Bueno, hoy nos toca continuar la última conferencia de prensa donde hablamos de lo que se suponía Trenquelau que iba a ingresar en la fase 5, de lo que ahora se llama distanciamiento social preventivo y obligatorio, antes era aislamiento, ahora es distanciamiento, conforme al decreto del presidente del domingo, el decreto 520. A partir de ese decreto nacional, la gobernación se ha puesto a trabajar en adecuar ese decreto a la realidad provincial, y es así que ayer a la noche, hoy primera hora de la madrugada, hoy no, hoy es primera hora de la madrugada, hace el decreto 498, donde en el anexo 3, Trenquelau que configura estar efectivamente en fase 5. ¿Esto por qué es? Ya lo explicamos varias veces. Porque el sistema de salud está preparado para poder hacer frente a una contingencia y porque no tenemos circulación comunitaria del virus en los últimos 21 días. Esto es lo que permite que Trenquelau que esté incluido en el anexo 3 del decreto provincial como un municipio que puede pasar a la fase 5. ¿Qué significa pasar a la fase 5? Lo que creo que ya más o menos todos conocen, pero es que nos va a permitir habilitar actividades que hasta hoy estaban restringidas por el decreto presidencial, y básicamente que tienen dos requisitos. Actividades que pueden mantener la distancia entre las personas de más de 2 metros y que esas actividades nucleen a menos de 10 personas. Esto obviamente nos va a permitir habilitar actividades donde obviamente había un trabajo previo que voy a mencionar ahora de prepararnos para esta etapa, fundamentalmente lo que es el sector gastronómico. Ya habíamos avanzado con lo que era hotelería, permisos de salidas recreativas, actividades deportivas al aire libre de carácter individual. Bien, ahora podemos avanzar un poco más y es habilitar la actividad gastronómica, más allá de lo que era el delivery o el take away, ahora poder ir al bar, poder ir al restaurante, y que no solo uno pueda disfrutar de esta mayor libertad, sino que además también permitirle a las actividades productivas reconstruir un poco su entramado económico y poder seguir teniendo un poco de aire hasta que el país recupere la normalidad o la nueva normalidad. Así que esto es por un lado, el primer anuncio es seguir avanzando en esas actividades que hasta ahora estaban restringidas y por el otro lado hemos decidido avanzar con el equipo en extender la franja horaria que hoy estaba limitada a las 18 horas, pasar hasta las 20 horas. En todas las actividades comprendidas y habilitadas hasta hoy, el límite horario va a ser las 20 horas. Me refiero en esto a todo, a todo lo que está permitido, ¿no es cierto? El tema de las salidas recreativas, el tema de las reuniones, también hasta las 20 horas, después de las 20 horas, por el momento va a seguir restringido, pero la idea es ir aflojando, ganando confianza y seguir estando muy atentos al devenir sanitario, que es lo que nos permite estar en esta fase. Por supuesto, hemos tenido una gran ventaja en esto, que nosotros ya nos habíamos preparado para este escenario, con lo cual creo, ojalá no me equivoque, somos el primer municipio en la provincia que a partir de este preciso instante permite la habilitación del sector gastronómico. Esto es posible porque Clarisa, Gustavo, fundamentalmente, y Pablo con el equipo de salud, vinieron trabajando en los protocolos, en el pedido de las plantas físicas de los restaurantes, de los bares, cómo se acomodaban las mesas, qué distancia tenían que tener, y ese trabajo previo de anticipación es lo que nos permite rápidamente, a partir de este momento y haber estado en el decreto provincial, ya hoy mismo empezar con esta actividad. Creo que yo lo felicito a todo el equipo porque realmente ha trabajado muchísimo puertas adentro con cada uno de los sectores, me tocó reunirme con el sector gastronómico, con el sector de deportes, con distintas actividades que hasta hoy estaban prohibidas, ganando tiempo para cuando llegue el día. Hoy llegó el día legal, porque está el decreto provincial, vuelvo a aprovechar la oportunidad, hubo también mucho trabajo con el gobernador y con Carlos Bianco, el jefe de gabinete de ministros, para poder avanzar, de hecho la grilla que publica la provincia es más o menos la misma idea que nosotros la habíamos esbozado, es muy visual, es muy fácil de entender cuáles son las actividades permitidas por fase en cada uno de cada línea, es una actividad, entonces es muy parecida a la planilla de usos que tiene el municipio para autorizar actividades conforme al área geográfica o el código de zonificación. Era muy fácil de entender y ellos también estaban trabajando en la misma idea, así que bueno, pudimos trabajar muy bien con provincia articuladamente, había un marco restrictivo que era el legal, ya está solucionado con los decretos, así que bueno, lo dije en la última conferencia y aprovecho cuáles son los desafíos que tenemos como comunidad de acá para adelante. Primero, todo esto va de la mano de protocolos sanitarios estrictos, en la medida que los protocolos funcionen y podamos hacer todo el sistema de control como corresponde, vamos a poder seguir disfrutando de esta fase 5. Sepamos que un error, un brote, un brote no controlado sobre todo, nos puede hacer volver a todos a la fase 1 y que entonces por eso es muy importante cuidar este logro. Respetar los protocolos es una responsabilidad individual de cada sector que tiene una autorización. Nosotros por supuesto vamos a hacer un esfuerzo de control, pero básicamente el primer control, el más importante, es el individual y el sectorial del área donde se está dando a la autorización. Vamos a seguir trabajando, que nos ha generado alguna discusión, algún conflicto con un juzgado federal de Junín, respecto al tema del registro municipal, que es un registro adicional al permiso de tránsito que tiene Nación, que no es restrictivo, que no impide el acceso a la ciudad, que sería obviamente ilegal e inconstitucional, pero sí que nos permite ese registro tener la trazabilidad de la gente que ingresa a Trenquilauken con el permiso que emite el gobierno nacional y provincial. Eso que nos permite saber cuánta gente entró, de dónde viene, hacia dónde va, qué viene a hacer, cuándo entró y cuándo salió. Este registro es legal, lo hemos hablado con el juez hoy a la mañana, ayer no nos pudimos poner de acuerdo y no nos pudimos contactar, pero hoy sí lo hice a la mañana con el juzgado federal de Junín, porque había alguna controversia. Vamos a redoblar, o más que redoblar, el esfuerzo en el control de accesos. Estamos instrumentando una serie de medidas operativas para que este control de acceso sea todavía más riguroso. Acá ven a mi izquierda, he decidido instalar un monitor de televisión con las cámaras de control de acceso para estar permanentemente mirando yo y controlando la eficiencia del trabajo de la policía de tránsito en el control de accesos, tanto el de Perón como el García Salinas, para ir viendo sobre la marcha justamente las características del trabajo, tenemos que generar mejor control visual, probablemente instrumentemos un carril rápido y un carril lento, el carril rápido para los vecinos de Trenquelauken, esto es muy importante que todo el mundo conozca, tienen que circular con DNI. Yo tengo que poder con el control de tránsito verificar que la persona es de Trenquelauken. Con un sistema a través de una app del celular vamos a poder tomar los datos y saber qué personas entraron por el carril rápido para agilizar el ingreso de la gente de Trenquelauken, pero llevarlo bajo control. Y en el carril lento, entre comillas, será la gente que viene con permiso de tránsito nacional y los camiones. ¿Para qué? Para poder tener justamente el control de la trazabilidad de la gente que necesito saber de dónde viene, para qué viene, cuándo se va. Por eso que esto es un registro que nos permite garantizar trazabilidad y para que si apareciera un caso, podamos contener el brote. Esto no es una llave como de la lamparita, que se prende y se apaga, que no es que paso de fase 5 a fase 1 si hay un caso. Depende de cómo se contenga el brote, si aparece, es la posibilidad de mantener fase 4 o fase 3 y no volver a la fase 1. En fase 1 uno vuelve cuando el sistema se descontroló. La contención del foco es clave para esto y toda esta estructura de registro, de registro en los controles de acceso y demás, obviamente nos va a garantizar más seguridad. Esto significa reforzar el control de acceso, vamos a tener que disponer de 5 personas en el acceso García Salinas, de 6 de la mañana a 10 de la noche y por noche va a haber 2 personas. No vamos a prohibir el ingreso a la ciudad de noche, como ha hecho otros municipios como Mar del Plata. Nosotros vamos a permitir el acceso, pero va a haber menos gente porque circula menos gente, lo veo y tenemos seguimiento de cuántos autos entran y demás. En este sentido, para que tengan una magnitud económica de cuánto sale esto, reforzar en cantidad de horas extras o tomar más gente contratada para hacer este control de acceso, hay un aumento del costo para la municipalidad de 600.000 pesos por mes, reforzar los controles de acceso, tanto el García Salinas como el acceso Perón. No es poca plata y eso forma parte de un fondo que es el tema del fondo sanitario. Esto en realidad no es un gasto administrativo, sino que es un gasto que está aplicado a la prevención de un brote. Muy importante, vamos a seguir y que probablemente vamos a ir en línea con el Gobierno Nacional de que sea obligatoria la bajada del programa Cuidar. Yo hice hoy la prueba, asistido por Clarisa. Es muy fácil, lleva un poquito de tiempo bajar, no la aplicación que se baja por el Apple Store o para bajar las aplicaciones en el celular. La carga de datos inicial es un poquito lenta, pero son los datos filiatorios normales. Y eso tiene también un interrogatorio que es lo que cada 48 horas hay que dar de alta para ver si con un test, si uno tiene síntomas sospechosos o no de coronavirus. El permiso se baja si es que uno está incluido dentro de las condiciones para bajarlo y después con la 48 horas uno va a hacer como de alguna manera la autorización si uno está sano o parece estar sano. Sería bueno que realmente todos lo bajen, es voluntario por supuesto, por el momento no es obligatorio, pero es una buena aplicación, Clarisa es la que está más en el tema y puede ayudar después incluso a hacer algún aplicativo, algún tutorial si es que no queda claro. Pero es muy fácil de bajar. Y fundamentalmente el último punto es apelar nuevamente a la responsabilidad individual. Hemos logrado grandes cosas juntos, pero mantenerlas también depende del esfuerzo nuestro. De cada uno de los días que nosotros nos toca vivir, hacer ese esfuerzo para que la cosa se mantenga en este nivel, en esta fase. A todos los que transportan mercaderías o van y vienen, el tema de la denuncia de que cuando vuelven el permiso municipal, el registro municipal, que se evite en la medida de lo posible solo para casos muy excepcionales, viajar al área metropolitana o a la capital federal, o al Chaco, o a los lugares donde hay circulación comunitaria. Aún a aquellas ciudades que no tienen, no están declaradas dentro de la lista, pero que sabemos que hay casos. Me refiero a la barría, Necoche está controlado, pero digamos, donde hay un brote tratemos de no ir hasta que se aclare la situación del brote si está contenido o no. Tratemos de seguir moviéndonos lo menos indispensable. Disfrutemos de la libertad dentro y eso significa perder un poquito de libertad hacia afuera. No hacer trampa es clave en esto porque nos engañamos a nosotros mismos. Y después podemos tener consecuencias sanitarias, por supuesto, pero también económicas. Si nosotros volvemos a fase 1, fase 3 y tenemos que cerrar todo el negocio gastronómico, la verdad, además del problema sanitario, es el problema económico. La gente que tiene que volver a cerrar, los empleados que no pueden trabajar, que no pueden tener un sueldo, que no les alcanza, que no pueden pagar los servicios. Bueno, entonces, somos una comunidad y las comunidades trabajan juntas y trabajan cuidándose. Sigo viendo mucha gente esta semana sin barbijo, sigo viendo que todo se relajó demasiado y no es para relajarse, no es para relajarse. Vean los diarios, vean los medios, vean cómo está la situación en el AMBA, 1.100 casos ayer crecieron, la curva está empinándose y sabemos que cuando eso pasa allá, algún casito va a venir de algún desorejado y después vamos a pagar los platos rotos. Entonces, a los que tienen que viajar por cuestiones esenciales, permitidas, si lo pueden evitar, que lo eviten. Y si no lo pueden evitar, que hagan todo lo que tienen que hacer, primero para protegerse ellos y luego para protegerlos los que nos quedamos adentro, que los necesitamos a los que viajan. El camionero, el que tiene que viajar por cuestiones esenciales, lo necesitamos, lo necesitamos sano, pero necesitamos que además esté sano para cuidarnos a nosotros. Es un ida y vuelta. El que compra mercadería que él necesita vender, que trae de allá, la vamos a comprar en la medida que no nos enfermemos. Cuando la gente se enferma y esto volvió a fase 1, acuérdense cómo estuvimos en fase 1. Así que, insisto, responsabilidad colectiva, responsabilidad individual, hacer el ejercicio de la libertad de la mejor manera posible y, por supuesto, no mentirnos. Si alguien tuvo que viajar, cuando va al acceso, diga, vengo de Buenos Aires, vengo de La Plata, vengo de San Isidro, de donde venga, y que se quede en cuarentena. Y la cuarentena es quedarse en cuarentena. Entonces, a no hacer trampa, y así nos va a ir bien. Y espero que nos siga yendo bien. Así que, le agradezco a todo el equipo, le agradezco a toda la sociedad de Trenkelauken del esfuerzo que está haciendo. Disfrutamos ahora este logro con un poco más de libertad. Y acá estamos. El juez Plou lo que hizo es notificar a la policía. Entendemos que no correspondía. Probablemente el juez se guió por alguna situación que él vio en otra localidad. Entonces, como el texto es muy genérico y abarca a lo que estamos haciendo en Trenkelauken, es que yo me comuniqué con el juez hoy a la mañana, en buenos términos. Hablamos bastante largo. Y nosotros entendemos que esto, como no viola el acceso, no está comprendido dentro del oficio que remitió el juez federal a la policía. Intenté comunicarme con el ministro de Seguridad ayer y hoy. Hablé con la secretaria para explicarle esta situación. Ya está la ministra de Gobierno en conocimiento de esto. Lo que el juez pretende es que no se viole el derecho constitucional de circular libremente. Tiene sus argumentos. También le expliqué cuál es la visión de los intendentes. de poder llevar control para evitar el desmadre de esta situación. Y por supuesto lo puse en conocimiento también de que hay una situación mucho más violatoria de los derechos constitucionales, que es el corte de los accesos a la provincia de La Pampa. Que el juez no tenía conocimiento porque no recibió denuncias. Entonces le digo, mirá, me parece... Miren, perdón, porque no lo trutié. Le parece que tendría que prestar atención a esto. Él no recibió denuncias. Pero la realidad es que mucho más... Y depende de dónde se radique la denuncia. O en todo caso uno la puede mandar a Junín y que el juez de Junín la remita al juzgado federal de Santa Rosa. Pero digo, hasta ahora no recibió una denuncia, por lo tanto no se actuó. Pero esto es mucho más violatorio de la libre circulación de bienes y personas en una ruta nacional, como la ruta nacional número 5, que los municipios controlen los accesos para tener trazabilidad de la gente que entra para poder hacer un control de foco en un caso brote. Así que bueno, por lo menos está aclarado. Me dijo que en tanto y en cuanto esto sea un registro y no viole el acceso, no hay problema. En el caso del de García Salinas, que es el que mayor tránsito tiene, ahí sí es donde va a haber un carril rápido y lento. En el acceso a Perón no, hay un solo carril. Ahí habrá que hacer un poco más de cola. Pero la idea es darle dinámica sin perder precisión al control. Y ahí estás viendo. Pero ahí es todo mezclado. Entonces vamos a poner cartelería, lo tenemos que terminar de definir, lo estuvimos viendo con Gustavo y con María Córdoba ayer. Poner cartelería, rápido, lento, qué es carril lento, los camiones por dónde tienen que circular, van a ser del lado de la izquierda para poder, el que no tenga el permiso, retenerlo, cargarle el permiso y que luego siga circulando. Son pequeñas cosas que todos los días vamos aprendiendo, que no hay un manual de cómo los intendentes tienen que resolver la pandemia, sobre todo en lugares como los nuestros. Así que todos los días vamos aprendiendo y mejorando para darle más precisión a este control. El tema de salud, sí vamos a tratar, hoy a la mañana estábamos hablando del tema de la cuarentena, de la gente que viaja por servicios esenciales, la vamos a uniformar con el sistema de salud. Pero vamos a volver al origen, que es que el que viaja tiene que hacer cuarentena.